...de dar una última actualización de las condiciones del tiempo. ¿Qué tenemos que saber para estar prevenidos? Lili, adelante. Así es, Ana, tenemos lluvia esta noche y esto va a continuar desde áreas de Hillsborough hasta Pasco, Hernando, por lo menos hasta las 9 y media, 9 y 45 de esta noche. Y por el momento la lluvia pudiera ser intensa, pudiera haber reducción de visibilidad al manejar, así que vaya con calma y reduzca la velocidad al manejar. Para mañana, 85, gran parte del día seco, pero entre las 5 y las 7 viene más lluvia, temperaturas para el fin de semana entre 86 a 87. Hasta aquí las condiciones del tiempo, Ana, regreso contigo. Muchísimas gracias, Lili, por esta última actualización. Rápidamente lo invito a que descargue la aplicación móvil de Univision Tampa Bay. Lo puede hacer en este momento si gusta. Solo enfoque este código QR que va en pantalla con la cámara de su teléfono celular y haga clic al enlace. Le recuerdo que no tiene costo y se va a mantener informado las 24 horas del día. Ya esté en donde estés. Y llegamos al final de este telediario. Gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Univision Tampa Bay. Y los espero hoy a las 11 de la noche con más información. Excelente tarde.